Bueno, estamos con la encargada de un local comercial, precisamente ha pasado por una situación extraña y es bueno alertar a los demás colegas comerciantes acerca de gente que está recorriendo, supuestamente controlando, vendiendo, ¿cómo sería el tema? Gracias por recibirnos, buenas tardes. ¿Qué tal, Vale? ¿Qué tal? Ya a mí me dijo que estaba controlando Matafuegos, habilitado por la municipalidad, y que venía a ver cómo estaban para recargarlos. Bueno, y en tu caso, ¿qué hiciste? ¿Por qué se lo diste? ¿Sospechaste que no era algo legal? ¿Cómo te manejaste? ¿Consultaste con los dueños del lugar? Exactamente, llamé justamente a la dueña y me dijo que no, que no le diera nada, y bueno, y después ella me dijo no, porque habían avisado hace un tiempo que era una estafa, así que han vuelto, se ve. Le dije que no, que yo no era la dueña, y llamé por teléfono delante de él. Bueno, dice ya que la recarga del Matafuego debe hacerse en la fecha de vencimiento que corresponde a su certificado, y estas personas son de una empresa de afuera de la ciudad, que con este argumento se aprovechan y realizan cargas cuando no se deben realizar aún. Tengo entendido que sí, yo trabajé en otro local en algún momento, y nosotros cuando se vencía lo vaciábamos y después lo llevaban a cargar. Bueno, justamente se avisó desde el centro comercial a la dependencia policial para que se tome cartas en el asunto. Sí, avisó justamente mi hermana, que es la dueña del local, ella avisó para que se tenga en cuenta, ¿sí? Y bueno, ser solidario, porque por ahí la gente piensa que le van a cobrar una multa si no lo hace, y bueno, saca de donde no tiene, y más a esta altura del mes, y sabiendo lo que valen las cosas, y bueno, se expone a un gasto más sin necesidad. Sí, exactamente. Encima, yo ya me pregunté, pero vienen charlándote tan lindo que uno le cree los cuentos que le hacen, ¿sí? Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, él venía con una carpeta, todo, que yo no agarré para leer, porque como no le iba a entregar nada, no la miré, pero vi que la camioneta que estaba afuera, de color bordeaux roja, estaba toda ploteada, o sea, como que lo hacen muy bien. Bueno, es decir, vos ya los habías visto en otra oportunidad, o habías al menos escuchado sobre algo parecido. Claro, la Romy me había dicho en algún momento, pero viste que por ahí uno se olvida, y no los había visto, había escuchado, pero cuando yo miro, porque tengo una puerta de vidrio, miro para afuera, veo que el muchacho se retira en una camioneta. De esas características. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por explicarnos cómo es el sistema, es bueno ser solidario con los demás también, para que no les pase, justamente en tu caso fuiste, digamos, más atenta, y no permitiste que esto pasara más. Sí, me agarró justo, media de sorpresa, pero bueno, siempre consulto igualmente. Siempre consulto. Muy amable, gracias. No, por favor, gracias a usted.